Gracias, Alcaldesa. Que les prometieron a los vecinos de la colonia durante el primer mes de la legislatura que iban a ser su prioridad. Incluso la alcaldesa llegó a acudir, rauda y veloz, como me gusta decir a mí, a hacer la foto por allí y hasta el día de hoy, si te veo, no te visto. Estos son los que dijeron venir a ser el gobierno del cambio, el gobierno de lo social, el gobierno del Madrid de los cuidados. Menuda forma de cuidar a estos vecinos de la colonia experimental. Señora Carmena, le recuerdo que usted acudió en su primer mes como alcaldesa no solo a visitar la colonia experimental de Villavar de Alto, sino también a la colonia Marconi. Todo lo que usted les prometió a estos vecinos lo ha incumplido. El acuerdo del pasado mes de julio sobre la colonia experimental, incumplido. El acuerdo del pleno del pasado mes de noviembre sobre el polígono Marconi, incumplido. Todo, todo es mentira. Suflé. Virindis al sol por parte de este equipo de gobierno de Abra Madrid. Señor Calvo, hace un año usted se vio obligado a retirar de la Comisión de Urbanismo su propuesta para aprobar el plan parcial de reforma de interior de la colonia experimental. Porque dicha propuesta que usted traía a la comisión no recogía el sentir de los vecinos. Pero tampoco el acuerdo de julio recogía las demandas de los vecinos. Esa es la participación ciudadana de la que tanto presumen ustedes. Todo ha sido un cúmulo de incumplimientos, por lo que me reservo el resto de mis cuestiones a tratar en mi segundo turno de intervención. Muchísimas gracias. Gracias, alcaldesa. Señores de Abra Madrid, señor Calvo. Le ha dicho el señor Bosco, señor Labrado. Están ustedes gobernando. Fueron ustedes los que prometieron asaltar los cielos y poner las instituciones al servicio de los ciudadanos. Y resulta que hoy sabemos que son ustedes los que pretenden crear instituciones populares de resistencia y asaltar a los ciudadanos viviendo a su costa. Vaya cara, vaya desfachatez. Fueron ustedes, señor Calvo y señores de Abra Madrid, los que dijeron no pagar la deuda. Una deuda, según ustedes, ilegítima. Y la pagan por adelantado. Fueron ustedes los que prometieron acabar con los desahucios y sigue habiendo desahucios en Madrid, incluso de la empresa municipal. Fueron ustedes los que prometieron la tarjeta de vecindad y a día de hoy no es más que un titular del pasado, señora Higueras. Fueron ustedes los que prometieron viviendas para los madrileños y ahora resulta que la competencia es de la Comunidad de Madrid. Fueron ustedes los que prometieron atención sanitaria para los migrantes y van y quitan la atención sanitaria en los centros de atención a refugiados. Fueron ustedes los que le prometieron a los vecinos de la Colonia Experimental priorizar y dar solución a su problemática edificatoria. De muchos años, cierto, de muchos años. Y resulta que vamos por el tercer año de la legislatura y ustedes tampoco, ustedes no han hecho nada. Nada. No han hecho nada. Ridículo, ridículo, señor Calvo, vergonzante, señora Carmena, este balance que tenemos que hacer de su gestión. Sobre todo decepcionante y frustrante para los madrileños, por supuesto, pero especialmente para su electorado. Señor Zapata, es usted quien ha acusado al Partido Popular de abandono institucional hacia Villaverde. Presidente, usted ha insistido hasta la saciedad. Resulta que ha sido víctima de su propio discurso. ¿Le digo por qué? Porque resulta que el concejal que menos inversión ejecutó durante 2017 fue usted, señor Zapata, en el distrito de Villaverde y en el distrito de Fuencarral, El Pardo. Por esa razón a usted, los vecinos, le dan una nota de 2 sobre 10. Entonces, señor Calvo, en el día de hoy nos encontramos con un recorte del 50% del crédito presupuestario para el Plan Madre. Asegúrele a los vecinos de la Colonia Experimental que están hoy aquí y a los que nos ven por Internet y nos van a ver más adelante, que no les va a afectar ese recorte a ellos, a la Colonia Experimental. Asegúreles que ese recorte que hoy hemos aprobado en el Plan Madre no les va a afectar. Voy concluyendo, alcaldesa. Para terminar, me gustaría destacar que el 70%, el 70% de los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2013-2017 para la rehabilitación y la regeneración urbana han sido destinados para los barrios de la Ciudad de Madrid. Dichos recursos podrían haberse destinado a otros municipios de la comunidad, pero no ha sido así. El gobierno regional ha querido priorizar en la Ciudad de Madrid y especialmente en los vecinos de la Colonia Experimental. Y como prueba de esa voluntad política, quiero destacar la intervención de todo este proceso, tanto del director general de Vivienda, don José María García, como de su equipo en la persona, don José Antonio Acosta, que usted ha mencionado. El chacón está fuera de tiempo ya. Quienes le están ofreciendo a los vecinos de la Colonia la colaboración, la atención y la disposición que no encuentran ni en usted ni en su equipo. Muchísimas gracias.